y el amor y los novios tú tenías pareja cuando decidiste que no le importaba el el dominicano él era dominicano entonces él está acostumbrado a ver su mamá en rolo con tubi y cosas así entonces para él no era raro como verme con un puesto o algo así no importaba nunca me dijo que uno se veía mejor que el otro para ver los y los chicos en otros chicos en general o sea tú has notado alguna diferencia en la forma en que terminan y que te dicen algo en la calle ajá bueno me dijo alguien recientemente que él lo que me notó fue el pelo la primera cosa eso me pasó a mí también porque yo trabajaba en un programa de televisión con él y eran como 300 personas al ser y él me notó dije por mí pero lo que me dijo era mí acabo de llegar de santo domingo en diciembre fui y desde que me ayer del avión bueno hasta en el avión uno un tipo me dijo que le cansaba el pelo mío el aeropuerto de santiago creo que cinco que trabajaban ahí todos me mencionaron el pelo porque me veo distinta yo me enfoco en arreglarme mucho también otras áreas como para que vayan bien con mi pelo no sé si le pasa eso a ustedes y yo me tomo así me damos accesorios con el maquillaje me trato de mirar siempre los ojos y también usar los colores que me queden en el maquillaje el maquillaje creo que yo casi siempre me lo hago igual y tengo un day time look y night time look y voy al gimnasio más eso sí ha cambiado se han notado por ejemplo cuando van a la calle caminando yo me siento que yo soy parte de un club exclusivo de hermanas y secretas cada vez que a corley girl girl va en la calle me menos mirando y dice hi que son casi todas afroamericanas y yo me quedo mirando porque ya todo el mundo es natural eso es algo que ya los últimos no sé si son los últimos cinco años menos pero en el en la iglesia mía yo miraba los risos mientras yo estaba en transición todavía no conocía la textura mía yo digo she looks like she has my texture she looks like she has my texture le iré a preguntar si se unta no yo le pregunto yo saliendo de la iglesia saliendo de la iglesia yo le preguntaba que lo que usted usa y yo lo anotaba en mi celular yo pregunto si usted se encuentra con el estado no piense que es tan loca ayer le fui a preguntar a una muchacha y le dije ay perdóname que te pregunte pero tu pelo está mal y dice que productos usa sabes que le dijo no es natural su pelo no era natural pero si no me da vergüenza el amor pues en el amor déjame decirte que al igual que le pasó a jolie a la última persona con la que estaba saliendo me dijo lo mismo lo que primero que me llamó la atención de ti fue tu pelo entonces nunca antes nadie me había dicho eso toda mi vida es decir que por ejemplo con el cabello alisador del senso mío y me gastaba todo este dinero sobre todo el día de alisarme entonces ahí en santo domingo tenemos la costumbre de después del alisado darnos un celofén supuestamente de que porque no coge más y tiene lógica porque si el pelo está más abierto la hebra y absorbe mejor el celofén eso que en sí ella muchas veces no nos lo sabe explicar pero tiene su lógica pero la mayoría lo que lo hacen también porque ese día o sea tú salía de ahí gastando buen dinero pero entonces en la noche muy bella salía si llueve no y bailando y bailando o sea llegamos a los cabellos pegados después de tu haber gastado dos mil y tantos besos en el salón y te choqueaba el celofén el color del celofén y es una ventaja porque no quiera que tú puedes ir a la playa a la piscina al gimnasio puede estar lloviendo no tienes que pensar tanto en que vas a hacer y va casi a la paña ya no hay si llovía eso una está lloviendo inmediatamente significaba que tú no podías ninguna parte porque yo sigo temiendo la lluvia si tiene la psicóloga las que son dominicanas saben de lo que le estamos hablando pero la que no es el dominicano es en sentido general como le podríamos decir para que no se oiga tan feo le gusta mucho dar su opinión somos muy opinativos somos opinativos ofrecer las críticas sin estarsela preguntando entonces y palabritas normal ay mira parece una leona o ese greñero o ese pajón parece una bruja o una escoba oye un suape un suape pero entonces llega un momento en el que tú como que que pagan los viles no como te digo en lo de la familia y como que esas palabras como que nunca me han dado o sea como que nunca me han llegado y la oigo y la risa pero no me yo llego con el pelo a mess para ir pasarlo en el próximo día entonces yo dije en vez de pasarme el blower aquí yo me lo paso ya el santo domingo entonces llegué con el pelo rizo salí esa noche con tu pelo rizo con tu pelo rizo yo llegué y ese mismo día fui a un juego de las águilas con el pelo rizo se me veía muy bien mucha gente me dijeron a mi tía y mis primas oh i like your look it's funky perfecto ese día no sé por qué pero algunos días te quedan más bonito que otros el próximo día fui al salón el salón donde va mi prima estaba lleno entonces me llevo a otro salón que ya nunca ahí me hizo el salón ay papá y llego yo con tu shampoo con el shampoo de mi prima voy al salón y la muchacha me está mirando así y llama y ellos hacen eso horrible mira lo suave que está y comienzan pero muchacha comienza a arreglarse el pelo entonces dicen y cuando fue la última vez que te la hice no, no, no no, no no, 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 no no, no no, no entonces llama a otra que la ayude yo me arreglo el pelo yo sola mi amiga me lo arregla también un pene así de flaco yo vi que ella sacó yo le dije usa el más grueso que tú tengas no, yo no lo puse no, porque ella no hay quien le diga porque son las que más saben no se rompió, se rompió, se rompió, se rompió, se rompió sí no sé a mi sí, se entiende y yo cuando se le rompió yo dije bueno yo me muero no bueno, no había nadie ahí de Mara Joely pero lo que yo se te haciendo es una cosa Joely que ese cuento se lo han hecho a esa mujer enciende a tu gente a toda el que ha estado aquí vino una porque viene un día allá con esa gareña que no pasa que nunca han visto un derrizado como que sea lo peor del mundo eso es lo peor del mundo eso es lo peor que le puede pasar ese yo creo que ese es el peor pegado no, no el peor boche que puede echarte una persona allá ese peor nunca ha visto un derrizado como que tú eres de lo más bueno fui a a Puerto Rico y ahí en Puerto Rico yo me lo mojé el primer día y lo usé así gris allá y que lo mejor y no sufriste porque ya sabía que ya y ya y luego no pisaste ese dinero le sirve para otra cosa y el papá le sirve para otra cosa yo no me los hago ese domingo no 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 pero es natural pero así que cuando vaya esa va a ser la parte 2 entonces sí todo lo usa pero bueno pero me dijeron adiós me dijeron adiós me siento segura eso la gente lo nota Yo normalmente cuando me lavo el pelo, lo hago wash and go, me lavo mi pelo y me pongo... ¿Cada qué tiempo? Más o menos una vez a la semana, entonces me lavo el pelo, con claro, un shampoo sin sulfato y uso un conditioner, normalmente uso un leave-in y... ¿Te da tratamiento profundo todo así? De vez en cuando, de vez en cuando, no soy muy buena en eso, porque, porque siempre ando rápido, no tengo mucho tiempo, pero sí, en... ¿Date de las noches? Es que siempre llevo tarde a la casa, trabajo todo el día. Pero por ejemplo, los viernes te lavas la cabeza, te pones tratamiento profundo, te pones un gotito plástico, te pones una guisanda, no te cuesta dormir. O sea, en la mañana te lo sacas y te haces todo así. No, no tengo que tratarlo de esa manera, pero sí tengo mi secador de pelo y hace como dos semanas me he hecho un tratamiento profundo con mi gorro de plástico y mi secador de pelo. Tengo productos que compro y también lo he hecho con productos naturales, con aguacate y eso, me he hecho un tratamiento profundo. Y eso es básicamente. ¿Y diariamente? Diariamente, en la mañana, normalmente cuando me voy a acostar, sí, me recojo el pelo, me pongo una gufanda de satín y me marro otro pañuelo por encima. Y en la mañana sí tengo mi, como me dice mi hija, mi poción, que es agua con diferentes productos, también aceites, y me lo he hecho en la mañana para refrescarme. Digamos que me lo he lavado la cabeza el domingo y me hago un wash and go, ese tal vez lo uso hasta domingo, luna y martes. Porque vas al gimnasio, ¿verdad? Trato de ir al gimnasio si no estoy trabajando en producción y si no puedo ir al gimnasio todavía, no me gusta como se ve después de como tres días. Entonces quiero lavármelo otra vez, tal vez no use shampoo, tal vez nada más uso un co-wash esa vez y me reaplique la gelatina. O esa vez tal vez me haga el twist out que tengo ahora. El twist out yo creo que me lo dejo cuatro días. Después, ahora ya estamos hablando que pasaron ocho, nueve días. Ahora tal vez me paso el blower, eso me dura una semana y comienzo de nuevo. Esas son casi las únicas tres cosas que yo hago, washing out, twist out. ¿Y tratamientos profundos? No, no lo hago mucho, sé que debo ser más. ¿Qué es no es mucho, qué es no es mucho? Quizá me lo hago de una o dos veces al mes. No está mal. No? No está mal. Yo lo hago semanal, pero yo soy extrema. A mí me gusta, o sea, yo tengo esa costumbre y no me la he podido quitar. Qué bueno. Pero, y a mí me dan muy buenos resultados. Por eso soy yo. Pero en sí, yo creo que con dos veces al mes que tú te des un tratamiento profundo y que tenga, pero que te tomes ese tiempo, está perfecto. Entonces, bueno, chicas, eso es todo. Espero que les haya gustado la charla. Y ya ustedes saben, aquí están los comentarios para cualquier preguntita extra. Que no les aseguro mucho que sea una de ellas dos que se la van a contestar, pero... Vamos a hacerlo todo lo posible. Vamos a hacer todo lo posible y yo tomaré la pregunta y se la mandaré por text y la obligaré a que le contesten. Entonces, por ahí mismo, aquí mismo se la contestaré y espero que les guste. Si les gustó el concepto, por favor, también nos los dejan saber. Le hacen así a este video. Y si nos quieren ver otra vez juntas, hablando de otros temas o enfocándonos más en alguno de los que hablamos ahora. Y en el próximo video que nos van a ver juntas, no sé cómo va a ser y si lo podamos hacer, pero queremos aquí porque yo, Eli, se ha vuelto una experta con los twists. Ella me inspiró, ella me inspiró. Entonces, vamos a hacer una fiesta de twists, pero para eso, vamos a invitar a Indira, que tiene también otra textura de pelo, y vamos a invitar a Stephanie, y nos vamos a hacer todo twists, pero twists diferente. Yo me voy a hacer unos chonky twists que les debo el tutorial a Madre y le vamos a hacer unos twists, pero con el cabello seco, y así sucesivamente. Van a hacer twists, pero todo con un twist. Twists with a twist. Twists with a twist. Entonces, así que esperen eso y nada, gracias, hasta la próxima. Bye. Ciao. Saludcita. Yeah, that's a wrap, everybody. Yeah. 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 A stay. Yeah. 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 Gracias por ver el video.